Ahora, tener que estudiar este informe para hacer un cortometraje que va a tomarme todo el día, que es tres. Yo no quiero estudiar. Lo cojo o no lo cojo, esa es la cuestión. Ay, ya, ya. ¿Quién es esta tipa? Déjame estoquearla. Ok, vamos a esto. Según Wikipedia, el informe McBride tiene como objetivo analizar los problemas de la comunicación en el mundo y las sociedades modernas. Con relación a la comunicación de masas, la prensa internacional, las relaciones de poder y la democracia. Dentro del informe, también se sugiere un nuevo orden comunicacional para resolver dichos problemas y promover la paz y el desarrollo humano. A pesar de que su título original es Un Solo Mundo, Voces Múltiples, se le conoce como informe McBride en honor a Sean McBride, presidente de la comisión que redactó el documento. Pero eso fue hace 35 años. ¿Para qué me sirve a mí saber sobre esto ahora? Yo no le veo ningún tipo de relevancia. Espérate, espérate, espérate. El informe McBride sigue teniendo importancia. Creo que ahí te equivocas un poco. ¿Qué? ¿Cómo que me equivoco? Eso fue hace décadas. Los tiempos han cambiado. Eh, sí, pero no. Te explico. A pesar de que el informe McBride describe la situación de los medios de comunicación en la década de los 70, los problemas que se describen siguen siendo los mismos. Por ejemplo, uno de ellos es que la distribución de la información se ve condicionada por el nivel socioeconómico de las personas. Y a pesar de que las comunicaciones modernas llegan a un número de personas mayor que en cualquier otra época, algunos países y sectores no han podido mantenerse al ritmo del crecimiento demográfico. Como es común, muchas estaciones de radio y televisión solo cubren las ciudades principales y los periódicos nacionales realmente no llegan a todas partes. Cuando hablamos de medios nacionales, la expectativa es que cubran todo el terreno del país. Pero la realidad es otra. Que el problema no solo abarca a dónde llegan estos medios, sino también el enfoque de la información que transmiten. Es más común encontrar noticias ocurridas en la capital que en los pueblos. Reflejo de un desequilibrio entre las poblaciones urbanas y las rurales. En nuestro país, los medios de comunicación han avanzado con respecto a lo que es la difusión. Casi todos los pueblos tienen alcance. Tú misma lo has dicho. Casi. El avance ha ocurrido, pero también ha ocurrido un gran aumento demográfico y de la pobreza que no permite que los avances sean suficientes. Y esto no se queda ahí. Otro problema mencionado en el informe que ocurre frecuentemente en todo el mundo es la tendencia a la concentración privatizada de los medios. La comunicación de masas ha generado una gran industria cultural. Lo que por un lado es positivo, pues ha fomentado los intercambios internacionales de la información y ha permitido que se eleve el nivel de vida de los creadores y ejecutores de la misma. Sin embargo, se ha creado una integración vertical. Una falta de diversidad de opiniones. Un monopolio. Pero, ¿a qué te refieres con concentración privatizada de los medios? Bueno, pues resulta que los medios de comunicación deberían estar en manos de diferentes grupos de la sociedad para que se aporten diferentes puntos de vista a la información. Sin embargo, la mayoría de los medios se encuentran en dos o tres grupos corporativos que controlan qué y cómo se transmite. Existe un flujo de información controlado condicionado a los intereses de esta minoría de la población. La información se encuentra manipulada en gran manera, pero de forma disfrazada. La información se encuentra en dos o tres grupos corporativos. ¡Hey! ¿Tú sabes lo que están haciendo contigo? ¿Cómo así? ¿Qué me hacen? Una transnacionalización. ¿Y eso es? Básicamente, en términos de medios de comunicación, es el intercambio cultural de información entre diferentes países. Pero, esto es algo bueno, ¿no? Claro. El problema está en que los países desarrollados establecen cierto monopolio sobre los llamados de ser mundistas. Pero, ¿cómo funciona dicho monopolio? Bueno, también está claro que los países con mayor poderío económico poseen mayor posibilidad de producción y distribución con respecto a sus proyectos comunicacionales. Por ende, su cultura es la más difundida. Un ejemplo de esto es el uso del inglés en los medios de comunicación y que al mismo se ha considerado como idioma universal. Te muestro. Si ves una cartelera de cine actual, te encontrarás con que prácticamente todas son de origen estadounidense. Dos o tres europeas o latinoamericanas y una dominicana. Lo mismo pasa con los libros. La mayoría de los que son distribuidos de forma masiva son en inglés. Y esto ocurre incluso cuando los idiomas más hablados del mundo, medidos por número de nativos, son el mandarín y el español. Entonces, ¿qué se resolvió? Nada. El informe McBride claramente plantea una situación de desigualdad social e injusticia que a los países más poderosos no le convenía cambiar ni en 1980 ni ahora. Al igual que Sean McBride, el informe fue catalogado como un conjunto de proyectos sovietistantes que atentaban contra la libertad de expresión y la democracia. Irónico, ¿no crees? ¡Suscríbete al canal!